¡Hola, Scorpio! Hoy es miércoles 19 de agosto de 2020 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para quitar energías negativas, abrir caminos, quitarte de en medio lastres energéticos o gente que quiera desearte mal. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo que estás escuchando y después te cuento los detalles. Muchos caminos podrán cruzarse pero no entrelazarse en este tiempo. Las señales cósmicas indican esto como una especie de tendencia constante que no va a desaparecer por lo menos a mediano plazo. Las personas más increíbles que has conocido alguna vez en tu vida llegarán pero no podrán ser permanentes en ella. El apego es algo en lo que tendrás que mostrarte totalmente renuente, ya que esto puede conducirte directamente a momentos de nostalgia que nunca antes habías experimentado. Acuérdate siempre que lo único verdaderamente infinito en términos de tiempo y espacio es el cosmos. Por lo tanto, es necesario que aproveches estas dos particulares propiedades del plano terrenal que habitamos para disfrutar al máximo de los momentos felices que pasas junto a las personas a las que amas, las cuales siempre van a estar de paso en tu experiencia vital. Es el tiempo perfecto para pensar, reflexionar, alejarte un poquito de las complicaciones y meditar en lo que verdaderamente necesitas para ser un poquito más feliz. Si es que la felicidad va por etapas, claro que sí. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aunque no lo creas posible, existen quienes aborrecen estar saludables. Esa es una tendencia bastante negativa que puede existir a tu alrededor en el entorno. Ello por el hecho de que estos seres adoran la atención que reciben de las personas que les rodean cuando sufren alguna dolencia o padecen de ciertas enfermedades y adoptan continuamente los conflictos y problemas ajenos como suyos y esto representa grandes pérdidas de tiempo y dinero para sus seres queridos, sobre todo de paciencia. En este periodo es más que probable que te veas envuelto o envuelta en alguna situación negativa con alguien que parecerá cumplir con todos esos conceptos distorsionados de la vida. Aunque desees mostrarle los buenos caminos que deberías seguir, no te sumerjas demasiado en su vida o en su ambiente. Podrías terminar adquiriendo ciertos hábitos tóxicos relacionados con esa persona, así que mantén la confianza en tus propios conceptos. Para el tema económico-financiero tendrás que comenzar a hacer ciertos recortes de algunos beneficios extras que existían en tu entorno laboral para que tus empleos o proyectos o empleados, si trabajas para alguien o alguien trabaja para ti, dejen la indisciplina que está lentamente conduciendo hacia un caos inminente todo lo que tiene que ver con resultados de proyectos. Podrías empezar por cuestiones como las deliciosas meriendas de la tarde o simplemente limitando su acceso a la cafetera cada vez que así lo desean. El reforzamiento negativo es algo que debes comenzar a emplear si deseas corregir las actitudes innecesariamente poco profesionales que hayan adoptado ciertos seres que intentan entorpecer el camino laboral. Puede ser propios, o sea, que trabajen para ti como para la empresa en la que trabajas. Podrás solucionar y devolver toda la normalidad paulatinamente una vez que hayas enderezado lo que sea necesario. Los aspectos cósmicos en concreto para tu trabajo revelan una creciente ola de éxitos que llegarán a tu carrera prontamente, así que no bajes la guardia. En el tema económico-financiero, hacer grandes excepciones puede ser tu ruta a los fracasos de igual magnitud. En este periodo es necesario que comiences a tomar todo lo que te rodea como lo que es y no como lo que desearías que fuese. Alguien posiblemente intente establecer relaciones comerciales contigo y aunque siempre tengas tu mística de trabajo para acceder a ello, posiblemente decidas dejarte llevar por sus lazos contigo, que podrían ser amistosos o familiares. Lo resaltante de este hecho es que esa persona podría transformarte en parte de sus planes para concretar algo que le beneficiará, pero posiblemente ponga en un grave riesgo una parte importantísima de todo lo que tanto te ha costado construir. Las inversiones son una zona de guerra. Ten cuidado con excederte en los niveles de confianza que le brindas a los demás en ella. Para el tema del amor, luego de tantas rupturas y desamores, posiblemente sea inevitable para ti mirar con ojos de desconfianza cualquier clase de relación que te atreves a emprender. Aunque en parte es natural sentirse de esa forma, también es cierto que los seres humanos tenemos la particularidad de que constantemente estamos luchando y trabajando contra nuestras propias naturalezas. Por ello, en este periodo probablemente debas comenzar a ignorar de forma reiterada todas esas tendencias poco productivas para tu relación actual. No permitas que tu pareja pague por los platos que pudieron haber roto quienes estuvieron anteriormente en tu vida. Sobre todo, céntrate en el ahora, céntrate en el aquí. Acuérdate que no todo el mundo es como tu expareja y tu pareja actual también tiene unas virtudes maravillosas que no tiene nadie más. Así que hoy, hablad, seguid conociéndoos, no des por sentado que ya os conocéis bien y sobre todo, sigue amando como lo haces de corazón. Si estás soltero o soltera, estás en un punto en el que amigo o amiga es una palabra mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar, ya que cualquiera podría serlo y no existe un molde predeterminado para que ello suceda. Mantén la mente bien abierta en este periodo y el resto vendrá por añadidura. Si estás conociendo a alguien, además hoy tienes un día verdaderamente encantador. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está mediana. Los distintos aspectos cósmicos de los astros directos indican ciertos movimientos de tus energías hacia fuera de ti. Esto podría tratarse de alguien que se encuentra absorbiéndolas, pero nada está realmente definido. Solo te restará tener cuidado con las personas a quienes trates hoy. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que podrás encauzar de forma como piensas a algunas personas de lo familiar para que estén de acuerdo con una de tus maravillosas ideas. Esto tal vez no traiga abundancia o prosperidad económica, pero sí una comodidad mucho mayor al entorno. En negativo, cuidado porque siempre has tenido ese pequeño defecto de pensar que todo está literalmente a tu alcance. Aunque sí resulte de esta forma en muchas ocasiones, deberás pensar en el hecho de que el mundo no necesariamente se mueve a tu favor todos los días, sino que tú cooperas para que siga en movimiento. También ten cuidado con los terrenos del apoyo moral, probablemente que no sean lo tuyo. Siempre has sido una persona de pocas palabras, pero tu mirada refleja todo lo que está en tu interior. Si pretendes mejorar el día de alguien, utiliza esta capacidad natural que tienes. No intentes experimentar utilizando expresiones que no se sean aceptadas para el momento. Cuidado con lo que sale de tu boca. Y en cuanto al tema de los estudiantes, vas a necesitar a alguien que sea capaz de sustituirte en el liderazgo de tu equipo de estudios para cuando no estés presente, sobre todo si estás en medio de algún proyecto compartido o en común. Esto si no deseas frustrarte con los pobres resultados que puedes obtener en el futuro. Lo importante, mantente atento o atenta a estos detalles y si no tienes ningún grupo y estás estudiando por tu cuenta, deberás ponerte recordatorios y alarmas para seguir motivándote porque puede que ese despiste también se aplique de forma individualizada. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día encantador, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día armonioso, relajado y tocando prácticamente la espiritualidad. Así que, si necesitas un consejo válido, esa es la persona adecuada. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fantástico, con una prudencia, una sensatez, un saber hacer las cosas increíble. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y discutes. Bien, y ahora, lo de la ducha de sal. Bueno, pues hoy es el día ideal para poder hacerla porque hoy la luna entra en su fase nueva. La luna ha terminado su recorrido y entra de nuevo en su fase nueva, que será a las 3 horas 42 minutos de la madrugada hora europea. ¿Qué significa esto? Pues que a lo largo de todo el día de hoy, a lo largo de todo miércoles, siempre que en tu país ya estés en miércoles, porque por la diferencia horaria hay países que estáis en el día anterior, siempre que en tu país ya estés en miércoles, a cualquier hora del día, puedes hacer la ducha de sal para quitarte todas esas energías negativas, envidias, requemores, magias, embrujos y cualquier cosa que te hayan podido hacer. Si eres nuevo o nueva en el canal y no sabes de qué te estoy hablando o directamente quieres tener los pasos a seguir bien detallados o quieres recordarlos porque a lo mejor los escuchaste hace mucho tiempo, acuérdate que hay que seguirlos al pie de la letra y no se debe improvisar en esto. Entonces, te dejo un vídeo que hicimos hace un tiempo. Te dejo el enlace abajo, en la caja de descripción de este mismo vídeo y también en el primer comentario de este vídeo. Bajas hacia abajo, y verás el primer comentario fijado en el que verás el acceso a ese vídeo que hicimos hace un tiempo, en el que tienes todas las instrucciones bien detalladas para que puedas hacer esta ducha de sal, que es muy sencilla, es de hecho muy económica, no cuesta nada, es prácticamente gratis, y lo que cueste la sal, vamos, y el agua que utilices, y que te va a venir de maravilla porque en los días de luna nueva es el día ideal para hacer las duchas. Y a todos aquellos que constantemente estáis preguntando que cuándo las decimos, que cuándo las damos, que cuándo avisaremos, siempre avisamos en el día, acordaros. Y también, si quieres tener un calendario con las fechas marcadas a principio de mes acerca de cuándo se debe hacer para que te resulte mucho más cómodo por si te pierdes algún día el horóscopo, acuérdate que en www.gabinetedeluz.com tenemos a principio de mes, siempre ponemos el calendario con las fechas, pero si no, nosotros avisamos sin ningún tipo de problema. Ya sabes, abajo tienes el enlace con las instrucciones. Úsalo hoy porque la verdad es que es un día fantástico para quitarte todas esas energías y esas envidias que puedas estar arrastrando de gente que lamentablemente va dejando ahí su rastro de negatividad. Ah, y también, antes de que se termine, que me olvidaba, solo se puede hacer este mes en este día miércoles, ¿ok? Si estás viendo el vídeo después o lo estás viéndose en jueves, ya no se puede hacer. Se tiene que hacer hoy miércoles 19. Por eso te digo, cuando en tu país ya sea miércoles, a cualquier hora, puedes hacerla. Si llegas tarde, tendrás que esperar al mes siguiente que volvamos a avisarte porque las fechas son súper importantes para que la energía vaya directa al propósito. Te deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!